Saberes que curan Ahora les voy a decir, este de acá, esta rosa sisa, sirve para lo que encuentran con mal aire las criaturas, ¿ya? Por ejemplo, su mamá le hace andar por ahí, ¿no? Y se encuentran con mal aire y la criatura empieza a vomitar, ¿ya? Comienza a vomitar la criatura y entonces este se lo machaca, se lo encuentra este de acá, tú le haces en la bandeja, le bañas y con un poco de esta rosa sisa, con ese cacho de vaca, tú le raspas un poco de cacho de vaca y le cocinas con este. Y eso le da de tomar y así con eso, así se le cura lo que tiene ese mal aire, se puede decir. Y mi mamá que sabía las medicinas de estos, ella se comenzó a buscar las medicinas, que qué bueno. Ahí ha entrado un montón de remedios, por ejemplo, ahí ha entrado la Santa María, la Maramara, hoja de toronja, hoja de limón. Ahí ha entrado este, este sachajo, una cantidad de hojas, eso tiene que ser, su trabajo de ella era, desde las seis de la mañana, era su trabajo legal, ya su soya estaba listo ya. Seis de la mañana, seis de la mañana, bien paradito le ligaba, ya, doce del día igualito, seis de la tarde igualito, pues la hinchación, la hinchación lo que estaba subiendo, pues se ha normalizado ahí. Y ellas, dale, 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 en tres, cuatro días que le ha ligado, la hinchación como seguía bajando, 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 hasta quedar bien, como un esqueleto a quedar, mi hijita, cuando era chiquita, bien flaquita se ha quedado. La hinchación como se ha bajado, parece un, el lago que estaba mermando. Así la ha sanado, la ha sanado mi mamá con esos remedios increíbles, con eso. Saberes Productivos es una intervención de Pensión 65, que en articulación con los gobiernos locales, se implementa en todas las regiones del país. A la fecha, miles de usuarios de Pensión 65 participan compartiendo su sabiduría con las nuevas generaciones.